Picolaje, jardinería y decoración, aquí, aquí, sí, aquí. El paro sube en 320 personas en el mes de octubre en Ávila, siendo el sector servicios donde más se ha notado el incremento del desempleo. Por el contrario, en los últimos 12 meses del año, más de 1.700 personas han dejado de engrosar las listas del paro con una bajada del mismo 11%. Son datos que hoy ha dado a conocer el Servicio Público de Empleo Estatal. Eso sí, en Ávila hay más de 13.800 personas sin trabajo en este momento, pero no solo les hablaremos de empleo en este jueves 3 de noviembre, porque ya se conoce el equipo de ministros que acompañará a Rajoy durante los próximos cuatro años. Ningún abulense. Buenas noches, vamos con titulares. Para mejorar la situación de los empleados públicos de Ávila, el sábado nace la federación que los aglutina en nuestra provincia de mano de la celebración de un congreso constituyente. De esta forma, las actuales federaciones de UGT de Enseñanza y Servicios Públicos se integrarán en este nuevo órgano. En Poli, el polígono de Vicolozano, se construirá una subestación eléctrica. Permitirá, por tanto, la mejora del suministro de energía, resolviéndose así uno de los problemas planteados por la Asociación de Empresarios del mismo. Este tan solo ha sido uno de los asuntos tratados en junta de gobierno. También centraremos la mirada en la etapa culinaria, que será nuestra carta de presentación en Valladolid. El cocinero Ismael González representará a nuestra provincia en el concurso nacional de pinchos y tapas que se celebra en Valladolid la próxima semana. Su elaboración se llama Tradición Renovada y espera triunfar, como ya lo hiciera en la última edición de Ávila en Tapas. Dentro de las jornadas jacobeas de Ávila se ha presentado la exposición Vive el Camino. 40 instantáneas que han participado en el concurso organizado por la Asociación Amigos del Camino de Santiago. Enseguida les mostramos más fotos. Carrefour, el Boulevard, quiere más. Los verderones se miden mañana a Vázquez Navarra, a domicilio, en busca de un triunfo que les permita seguir siendo el equipo más en forma de la competición, con cuatro victorias seguidas en su casillero. Tenemos que centrarnos en ir ganando los máximos partidos posibles porque eso te da el plus de poder trabajar con tranquilidad, de seguir compitiendo. Y saldremos de la cancha de baloncesto para ponernos el kimono y aprender junto a una eminencia del karate-do como es Nobuaki Kanazawa. Ha estado en Ávila para mostrar al público esta disciplina deportiva que cada vez tiene más adeptos. Es la imagen de esta jornada de jueves en la que por la mañana se veía algo de cielo despejado pero que poco a poco la nubiosidad ha ido apareciendo. En la capital se ha alcanzado una mínima de 5 grados a las 8 de la mañana. Ya en la provincia, en el puerto del Pico, a las 6 de la madrugada, se registraba un grado negativo. El desempleo sube en el mes de octubre en más de 300 personas en nuestra provincia. Un incremento generalizado en toda la comunidad. Eso sí, respecto al dato interanual, el paro ha bajado en Ávila en más de 1.700 personas. 13.872 personas engrosan las listas del paro del INEN en Ávila en este momento. Son 320 más que en septiembre, lo que supone un incremento del 2,3% en términos mensuales en nuestra provincia. El sector servicios, el de la construcción y la agricultura fueron los que más vieron aumentar su número de parados. Sin embargo, si comparamos este dato con el mismo mes del año anterior, el desempleo se ha reducido en más de un 11%, es decir, en 1.776 personas. En el conjunto de la comunidad, octubre también ha sido un mal mes para el paro, que aumentó en 4.300 personas y deja un total de 177.700 desempleados. Si nos fijamos en los datos de afiliación a la Seguridad Social, ésta aumentó en 795 personas hasta llegar a un total de 53.580 afiliados. Y en el último año también aumentan en 844 personas en Ávila. Analizados estos datos, CONFAE vuelve a reclamar a las administraciones políticas las medidas necesarias para que Ávila alcance los indicadores de crecimiento y convergencia industrial que la permitan dejar de ser una de las provincias más castigadas por el desempleo. La Confederación de Empresarios considera que el nuevo gobierno debe retomar la senda para acometer las reformas estructurales pendientes y adoptar las políticas y medidas necesarias para incentivar la actividad económica. Sobre estos datos del paro hemos preguntado también a los abulenses. Y en relación a ello, si creen que la formación de gobierno generará estabilidad y un cambio que mejore la situación o no. Yo creo que empeorará. Por supuesto, eso, vamos. No hay nada más que ver. Es que en Ávila son habas para contar, vamos. Es que no hay nada más. Yo creo que no va a mejorar nada. Y por lo menos aquí en Ávila, porque aquí en Ávila no hay industria. Aquí solamente se sostiene del tema del turismo. Y todos no nos tenemos por qué dedicar al turismo. Los demás, ¿qué hacemos? Son trabajos eventuales. Yo mayormente vengo de uno eventual a la hora que ha estado 20 días. Terminas y ahora el palo se va a notar que va a subir otra vez. Pues al final pasa que no tenemos el trabajo, que siempre te piden experiencia para poder trabajar o no puedes trabajar de lo que tú has estudiado. Con lo cual es una situación un poco difícil. La siniestralidad laboral causa 22 muertes hasta septiembre de este año en Castilla y León. En Ávila, en los primeros nueve meses del año, se han registrado dos personas fallecidas. Una más que en el mismo periodo del pasado año. El número de accidentes laborales en los nueve primeros meses del año aumentó un 9% en la provincia de Ávila hasta alcanzar un total de 888. 80 más que en el mismo periodo de 2015. Si nos centramos en los accidentes graves, en Ávila se registraron dos. Uno menos que el año pasado. Y mortales también han sido un total de dos. Uno más que de enero a septiembre de 2015. En relación a los in itinere, es decir, los accidentes de camino al trabajo, bajaron en Ávila un 7,9% hasta un total de 81. En cuanto a las enfermedades profesionales declaradas, subieron en nuestra tierra en 8, o lo que es lo mismo, en un 33%. Este sábado, día 5 de noviembre, se celebra el Congreso de la Federación de Servicios Públicos de Ávila. Una cita en la que nacerá la nueva federación que integre a los servicios de enseñanza y los servicios públicos. José Carlos Pajares se presenta para encabezarla. Este sábado se lleva a cabo el Congreso Constituyente de la Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT, que aglutinará a las que hasta ahora han existido por separado de enseñanza y servicios públicos. Un paso obligado por lo acordado en el Congreso confederal. José Carlos Pajares encabezará una candidatura para ser secretario general, aunque no se descarta que haya más listas. El logro más importante era conseguir una candidatura de integración, era conseguir iniciar esta andadura en esta nueva federación, iniciarla estando todos de acuerdo, estando todos conformes, las dos federaciones estando contentos con el acuerdo de inicio. 72 delegados serán los encargados de elegir a los que formen estos órganos. Al Comité Provincial de UGT, al Comité Regional de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas de UGT, y ahí tienen que elegir con su voto también la Comisión Ejecutiva Provincial de esta nueva federación. Una federación que se estima esté formada por unos 1.600 afiliados. Entre todos buscarán unos objetivos. Recuperar y normalizar y consolidar el diálogo social y la negociación colectiva de los servicios públicos, tanto en el ámbito o en las administraciones públicas, como en los sectores públicos de gestión administrativa. Ávila es la última federación en constituirse de toda Castilla y León. Ya conocemos el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, un gobierno con muy pocas novedades. Seis serán los ministros que estrenen cargo. Destacan María Dolores de Cospedal, que asume el Ministerio de Defensa, o Íñigo de la Serna, que se encargará de fomento. Dos pesos pesados se quedan sin cartera, Mar Gallo y Fernández Díaz. Tampoco tendrá a su cargo ningún ministerio Pablo Casado, tras sonar su nombre con fuerza en los últimos días. El Ayuntamiento de Ávila cede el uso, que no la propiedad, de una parcela en el polígono de Vicolozano para la construcción de una subestación eléctrica. Este ha sido uno de los asuntos que han llegado hasta la Junta de Gobierno local. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de la Comunidad solicitaba dicha propuesta el pasado 20 de octubre y ha contado con el visto bueno. Efectivamente, esta solicitud se ajusta perfectamente a las previsiones contenidas en el Plan Parcial del Sector 19 del Plan General de Ordenación Urbana y efectivamente de lo que se trata es del compromiso de ceder el uso, solo el uso, no la propiedad, de la citada parcela a la compañía distribuidora Iberdrola Distribución en el momento de la cesión para que pueda acometer estas obras que son fundamentalmente tan necesarias para la ampliación del polio. Esta subestación permitirá la mejora del suministro de energía eléctrica en el polígono de Vicolozano. Se resuelve así uno de los problemas planteados por la Asociación de Empresarios del mismo. Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración con la Junta para el fomento del Parque Público de Alquiler Social de Viviendas. Esto viene fundamentalmente al requerimiento por parte de este ayuntamiento tras la aprobación de una moción en un pleno en el que creo que fue el Grupo Socialista y aprobamos todos por unanimidad, nos motivaba a ponernos en contacto tanto con las entidades financieras como con la Junta de Castilla y León para intentar firmar acuerdos que facilitasen, como decimos, el alquiler social a aquellas familias que más lo necesitamos. A lo que se compromete el consistorio es a facilitar el asesoramiento y la orientación profesional para el acceso a una vivienda, así como informar de las viviendas disponibles que pudieran existir. Finalmente, se ha informado del estado de las reservas de agua de la ciudad. Estas se sitúan en un 53,43%, 17 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. Han escuchado hace unos segundos, como les contábamos, que se va a mejorar con esta subestación el suministro de energía. Pues bien, la Asociación de Empresarios del mismo polígono de Bicolofano lo llevaba pidiendo hace tiempo. Pues bien, otra propuesta que tenían en mente era la de aumentar la seguridad, algo que se va a hacer realidad con la colocación de cámaras de vigilancia que serán gestionados por policía local. A ello también se ha referido a petición de los medios de comunicación la portavoz del equipo de gobierno. Requerían mayor vigilancia y mayor presencia policial, también han hablado con policía, y una posible alternativa era mejorar la señalización y facilitar cámaras. En eso lo estamos estudiando, evidentemente, y en esa línea estamos trabajando, de la mano de los empresarios del polígono, como digo, con reuniones periódicas con ellos. Y esta mañana seguro que muchos de ustedes se han visto sorprendidos por los atascos que se producían en la calle Hornos Caleros o en la avenida de Juan Carlos I. Pues bien, para todos aquellos que no sepan cuál ha sido el motivo de los mismos, ahí va la respuesta. Y es que la operación asfalto continúa dando pasos. Estos días se están colocando pasos alomados o resaltados. Uno de ellos, en frente de la estación de autobuses, que recuerda la portavoz del equipo de gobierno municipal, es necesario para la prevención de atropellos. Ha recordado, además, que la operación asfalto no tendrá que ser licitada, como en legislaturas anteriores, cada año. Esta se prolongará en la actualidad. Eso nos da cierta tranquilidad. Creo que ha sido un gran trabajo por parte del área de servicios a la ciudad. Y, efectivamente, la valoración siempre es positiva, puesto que la mejora de estas vías es visible. Desde la apertura de la estación de autobuses se ha detectado que son muchos usuarios los que atraviesan esa vía importante, donde los coches, además, circulan a una velocidad normalmente ajustada, pero efectivamente es necesario por el tránsito con la nueva apertura de la estación de autobuses. Unas sobras, las de esta mañana, que no han tenido nada que ver con el choque entre dos vehículos alrededor de la una del mediodía en la salida del hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Una colisión que ha provocado que uno de ellos cayese al carril contrario de la avenida Juan Carlos I, provocando un herido leve que ha sido trasladado al complejo hospitalario. Este ha sido el segundo herido leve y es que, a primera hora de la mañana, una colisión múltiple entre dos turismos y una moto provocaba otro traslado al hospital Nuestra Señora de Sonsoles. También a petición de los periodistas, esta mañana Patricia Rodríguez se ha referido a cómo se encuentran las negociaciones con los bomberos que, recordamos, siguen insistiendo en su propuesta de que haya una brigada mínima de siete personas por turno en vez de cinco como actualmente hay. El acuerdo al que se llevó al pleno no era otra cosa más que lo que el equipo de gobierno venía trabajando y así nosotros lo manifestamos y las negociaciones van despacio. Lo que hay que hacer es respetar tanto las demandas del cuerpo de bomberos con las necesidades que manifiesta también la jefatura del servicio para concitar todas esas solicitudes y, por fin, que tengamos todos un desenlace a este asunto, que es lo que deseamos. Culmina el proceso de liquidación de la empresa Pines sobre el centro deportivo 88 Torreones. La empresa Budi Events se queda con la concesión de dichas instalaciones. La concesión del centro 88 Torreones quedará en manos de la empresa Budi Events tras la autorización del juzgado de lo mercantil número 1 de Badajoz. De este modo, el consistorio abulense apunta a que el largo proceso judicial que concernía a este centro municipal culmina. Ahora aseguran desde el ayuntamiento, a partir de la firmeza del auto y la posterior formalización de dicha venta, a través del proceso notarial, la empresa antes mencionada será la encargada de sustituir en la explotación a Pines. Eso sí, recordamos que desde marzo la empresa Geico ha estado gestionando el centro. Según Patricia Rodríguez, portavoz del equipo de gobierno, ahora hay un plazo de alegaciones y después se sucederán las reuniones con el administrador y la empresa. Seguimos en Crónica Política Municipal porque el PSOE pide que se convoque el Observatorio de Seguridad Vial para poner solución a problemas diarios. Cree Yolanda Vázquez que, por ejemplo, se podrían plantear propuestas para el colapso que, dicen, se produce en el cruce de la avenida de Hornos Caleros con el paseo de la estación, ya que hay una parada de autobuses en dicha intersección. A punta Vázquez que este es solo uno de los casos a los que pueden hacer referencia, pero que hay muchos más. Continúan las reivindicaciones en contra de la mina de la Sierra de Ávila. El Partido Socialista anuncia que presentará mociones para mostrar su rechazo en los municipios afectados. Ya hay varios alcaldes del partido que han mostrado su total rechazo, como es el caso de los ediles de Solos Sancho, Sancho Reja o Balbarda, a los que se suma el Grupo Socialista de la Diputación, que ya presentó una moción en el último pleno. Todos tienen claro que este proyecto tendría un impacto medioambiental demasiado alto para una zona de alto valor ecológico y paisajístico. UPA, COAG de Ávila, se suma al posicionamiento social contra el proyecto de estamina. Así lo ha manifestado en un comunicado remitido a los medios. Desde la organización consideran que son más los afectados los efectos negativos que tendrían en el medio rural de la provincia que los presuntos beneficios que generaría. Respecto a este mismo tema, Trato Ciudadano asegura que ha elevado quejas al delegado territorial de la Junta contra el Servicio de Industria por el trato recibido a la hora de pedir formalmente copia de todo el expediente sobre estamina a cielo abierto. Por su parte, la Administración Regional asegura que algunos documentos no se pueden consultar debido a la Ley de Protección de Datos. Trato Ciudadano considera que dos visitas a las dependencias del Servicio Territorial de Industria acreditando el interés en el expediente de esta misma, así como formulando solicitudes detalladas por escrito, son más que suficientes para obtener una copia de dicho expediente. Pues bien, aseguran desde Trato que el resultado ha sido todo lo contrario, ya que hacen hincapié en que se les ha entregado un documento incompleto antes de que se cierre el plazo para presentar alegaciones. Apuntan que al menos son 137 folios los que han sido ocultados. Por su parte, la Junta afirma que cualquier persona tiene acceso al expediente sometido a información pública, pero que para determinados documentos es necesaria una acreditación como interesados. Además, añade la Administración Regional que a algunos documentos no se puede acceder debido a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley de Protección de Datos. Un consejo y enseguida seguimos con más noticias. Ven ahora al Espacio Joven de Mercamueble. Encuentra la colección más completa de tapicerías, salones, dormitorios y colchones a los mejores precios. Y para los más pequeños de la casa, los juveniles del diseño más actual. Además, paga cómodamente en 24 meses sin intereses. ¡Sólo en Mercamueble! En Ávila, carretera de Ávila a Plasencia, a 15 kilómetros de Ávila. ¡Qué bien! Vendría ahora a punto de cenar un crujiente de rabo de ternera avileña acompañada con salsa de mayonesa ahumada y el jugo de lecho. Lo acompañamos con una ensalada de algas y microvegetales y toda una delicia. Ismael González ultima con cariño la presentación de la tapa que representará nuestra provincia en la duodécima edición del concurso nacional de pinchos y tapas que se celebra del 7 al 9 de noviembre en Valladolid. Su nombre es Tradición Renovada. Es un crujiente del rabo de ternera avileña. Luego lo acompañamos con una salsa que está hecha con mayonesa ahumada y el jugo muy reducido del propio guicho para que nos dé ese sabor y para refrescar un poquito una ensalada de algas y microvegetales con toques de sésamo. Y rematado por unos hilos de chile para darle un toque picante. Una elaboración propia, al igual que la vajilla de presentación, que demuestra la calidad gastronómica abulense. Más de 40 cocineros son los aspirantes, seis de ellos de Castilla y León. Representar a Ávila, a tu ciudad, en un concurso tan importante como este, que es el Nacional de Pinchos, en el país de los pinchos de la tapa como es España, pues es todo un orgullo. Solo estar allí ya es un premio, que te cojan de finalista ya es un premio. Un jurado formado por profesionales y público decidirán si esta tapa que ha nacido en Ávila se convierte en la mejor de España. Dicen quienes han realizado alguna etapa del Camino de Santiago que es un momento único. En ocasiones es necesario captar imágenes para que no caigan en el olvido. La Asociación Amigos del Camino de Santiago de Ávila han organizado un concurso de fotografía y ya podemos ver el resultado en el episcopio en una muestra. La fatiga del peregrino en soledad, fruto de la dificultad de un camino lleno de obstáculos. Estas han sido las dos instantáneas ganadoras del concurso organizado por la Asociación Amigos del Camino de Santiago. La actividad artística que domina el camino es la fotografía. O sea, todos los peregrinos van provisto de una cámara, o si no llevan una cámara, los teléfonos móviles. Y entonces nosotros hemos pensado que ese instante, ese momento único que es capaz de recoger el peregrino en un momento, pues queríamos recogerlo en una exposición. No podían faltar imágenes de la ruta sureste. Ávila y El Caminante aparecen aquí y un premio especial a esta captura que refleja el paisaje castellano, llanura y niebla. Porque ese es un camino de Santiago que pasa por Ávila y que está documentado en una fecha tan antigua como 1546, ya en época de Santa Teresa. El espíritu del camino reflejado en 40 fotos en las que el peregrino es el eje central, acompañado siempre de un paisaje pedregoso y de innumerables símbolos que nos recuerdan el objetivo. Santiago Vuelven las charlas de Palacio a Superunda. Esta tarde la ponencia de Israel Muñoz versaba sobre el propio palacio como estudio y hogar de Guido Carproti. Ya el próximo jueves 10 de noviembre a las 7 de la tarde Ismael Monte se centrará en la vida y la obra del pintor italiano. Les proponemos ahora otra cita, en concreto una conferencia. Será el próximo martes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Ávila, cuando se diserte sobre matrimonio y libertad. La UCAP, a través del Instituto Berit de la Familia y la Cátedra Santa Teresa de Jesús, de Estudios sobre la Mujer, traerá a Ávila a Carlo Cafarra, cardenal arzobispo emérito de Bolonia. Desde la Universidad Católica recuerdan que es una sesión abierta a toda la ciudad. ¿Sabían que en los montes de las Navas del Marqués pueblan más de 400 variedades de setas y hongos? Desde mañana y hasta el domingo la localidad celebra sus decimocuartas jornadas micológicas. Habrá ponencias sobre temas de botánica y actualidad legislativa. La parte más práctica llegará la mañana del sábado con una salida de campo junto a monitores especializados. La inscripción, con un coste de 5 euros, está aún abierta en la web de turismo de las Navas. Otras actividades completan la agenda micológica, como son el taller de cocina micológica o las jornadas de tapas por las Navas los próximos días 18, 19 y 20 de noviembre. Estas imágenes que van a ver a continuación pertenecen al acto de entrega de los Premios Gredos a la cantante Paloma San Basilio. Habitualmente estos búcaros se entregan en Guisando para revitalizar la zona, pero por motivos de agenda se tuvo que hacer entrega del mismo en un hotel de Madrid. Carrefour, el Boulevard, busca el segundo triunfo a domicilio. Nos sumergimos ahora en Tiempo de Deportes. Carrefour, el Boulevard, pone rumbo a Navarra porque mañana, a partir de las 8 y media de la noche, se mide a Vázquez Navarra. Los verderones con la plantilla al completo en busca del segundo triunfo a domicilio. En el arranque de competición más igualado que nunca, Carrefour, el Boulevard, en cabeza, junto a otros cinco equipos, la Lez Plata busca seguir sumando ante Vázquez Navarra, uno de los llamados a estar en la zona alta. Los verderones, conocedores del potencial de su rival, esperan un encuentro muy físico. El equipo que imponga el nivel de contacto va a tener ventaja y va a poder optar a la victoria. Poner nuestro nivel de contacto de intensidad a lo más alto que podamos, al más alto nivel, y a partir de ahí avanzar en defensa, conseguir puntos fáciles en contraataque, reboteando, saliendo rápido en transiciones. Algo que ya han hecho en este inicio liguero y que les permite estar donde están. Tenemos que centrarnos en ir ganando los máximos partidos posibles, porque eso te da el plus de poder trabajar con tranquilidad, de seguir compitiendo, pero sabiendo que cada partido es un mundo y aquí en cualquier rival puedes ganar en cualquier cancha. Para ello la clave es clara. Es jugar juntos. Somos un equipo y funcionamos como tal. Desde trabajar juntos en la defensa, atacar juntos, pasar el balón, que todos participemos, que todos tiremos, que todos participemos en el juego, tanto defensivo como ofensivo. Y no hay más. Ese es el secreto de un equipo que parte hoy hacia Navarra, donde mañana a partir de las ocho y media de la tarde se mide a Básquet Navarra. Del Ovila Center nos vamos a la ciudad deportiva. Van a ver una cata que el maestro cancho Nobuaki Kanazawa realizaba dentro del curso que impartía a los abulenses que forman parte del club deportivo Shonchindo de Ávila. Este japonés es una eminencia en este deporte. Por eso es un lujo para los jóvenes y veteranos aprender con sus consejos y directrices. Es una oportunidad poder entrenar con su padre, entrenar con ellos directamente desde Japón. Entonces no hay nada contaminado. Es totalmente la filosofía y la línea que ellos quieren transmitir y tenemos la suerte de poder estar con ellos aquí hoy trabajando. Estamos contentos porque la gente aquí tiene, igual que en España, el espíritu y la filosofía que hablábamos antes, que ellos quieren transmitir. Entonces que cuando viene vea ese espíritu en la gente. Se va acercando el fin de semana y también la bajada de las temperaturas. Veamos la previsión del tiempo. Instala el gas natural en tu casa con Garbantel y recibe hasta 1.000 euros de descuento. Garbantel, creciendo contigo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana viernes un día de cielos cubiertos con alta probabilidad de precipitaciones dispersas. Las temperaturas se suavizan, ascendiendo las mínimas a 5 grados en la Sierra de Gredos y bajando las máximas a 19 en el Valle del Tietar. Vuelven también las lluvias en la zona de localidades como Cebreros, el Barraco o las Navas del Marqués. Unas precipitaciones que sufrirá también la capital, donde el Mercurio oscilará entre 9 y 16 grados. Por la parte norte las máximas alcanzarán 19 grados, pero las precipitaciones aparecerán a lo largo del día. De cara a los próximos días se produce un marcado descenso de las temperaturas, que podría marcar valores negativos a partir del lunes. Con la previsión del tiempo como es habitual nos marchamos. Mañana volvemos con más actualidad a partir de las 2 de la tarde con Marta Herrero. Pasen una buena noche.